¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que me salvarías, princesa, con una llave inglesa Quiero cumplir tus deseos, bichillo, con unas pinzas y un martillo ¡Oh, happy! Tú me haces tan happy He rimado happy con happy Porque yo te amo Te amo desde que ya ni recuerdo y voy a amarte hasta que ya no pueda olvidarte ¿Quieres casarte conmigo? No ¿Por qué no? No puedo Ya estoy casada con otro